Aca es Aca es Aca ¿Pibón va a ser de aca ya? No Primero es fácil pibón Ahora si Aca Ok, let's go Hay un nuevo nuevo Ponte, ponte, ponte por allá Tu me caes nomas Aca es un poco de mierda, apúrate Esta madre No se ve que chuchón que voy a tomar Ven acá, ven acá Ven, ven, se estergo Ven Aca es un poco de mierda 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 Yo acá entrando la bomba Entrando la bomba Entrando la bomba Cuidado a creerse No, no, no Estoy disparando Muchas gracias ¿Qué haces? No, es que no es la pibón Aca es un poco de mierda Aca es un poco de mierda Que puro Aca es un poco de mierda Aca es un poco de mierda Ok, let's go Aca es un poco de mierda No, no, no 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 Es lo mismo Pero, ese es más fácil Ah, era super fácil Y ahora si voy a ver el biserico Ahora yo voy a ver el biserico Dentro weón, quedé Por acá, mira ¡Qué choclo! Quedamos, quedamos, quedamos Ya avanza, avanzándose Espera, espera, uno, espera, uno, dos y ya Seguida Tendrá, la aguja Seguida, queda, queda ¿Las detrás? ¿Las detrás? ¿Las detrás? ¿Las detrás, vamos ¿Las detrás? Mira, hay una persona Mira, no te muevas, no te muevas Estos son muy chocados a la firma Sabes cagarla siempre Voy 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 Un para atrás Boca abajo Mira, 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 mira todo el pote ojo aquí Uy, salí caca Uy, ahora me da miedo ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Para acá? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Uy, ahora qué miedo Tengo un pánico a las alturas ¿Quién te veo? ¿A dónde te veo? ¿Dónde estás? Te veo, te veo, te veo Se ve más, se ve más Machéllate No, sí, sí ¡No, sí, sí, sí! Ok, vamos Dime Mira, ¿qué hay? ¿Dale? ¿No te Fue una Esto no permite ganar el otro partido Los, 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 los... No, estoy saco. Me voy a matar. Espera que te vienas. Chao. Me sacaron. ¿Cómo eres, Huyte? ¿Como eres, Huyte? Oh, acá también. Esta hueva también quiere ser. Ok, let's go Vamos a buscar un bucho, a ver O acá, acá, acá ¿Quieres acá? No, acá, mira Ah, yo pensé que querías acá ¿Se podrá? Vamos a subir la escalera No, 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 vamos a subir la escalera No, 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 no Bien, bien, bien ¿Dónde estás? Bien, bien Keären, keären, keären